Hola a todos y todas, mi nombre es Karolana Escobar Soler, soy autora del capítulo sobre justicia redistributiva de reconocimiento y representación para escenarios educativos socioculturales diversos, elaborado junto a la doctora Alejandra Kaki Urizar para el libro Justicia Educacional, Desafíos para las Ideas, las Instituciones y las Prácticas en la Educación Chilena. Bueno, nuestro capítulo tiene por objetivo ofrecer una reflexión crítica acerca del concepto de justicia social aplicado en contextos educativos, abordando aspectos sobre la equidad y la inclusión latinoamericana y por supuesto el alcance psicosocial que tiene este concepto sobre los procesos de aprendizaje y por supuesto el bienestar psicológico de los estudiantes. Los esperamos este 17 de marzo para el lanzamiento de este libro con el objetivo obviamente también de abordar estos temas y otros que son igualmente interesantes. Los esperamos.